Hola, ¿por qué no sé? Quiero mi estrellita. Oh, si quiere. Saludo para Débora Miltroso. Un beso para ella. Dejé a mi enamorada por mi trampa. ¿Qué dijo? A ver. Karen, soy... ¿Sí? Mañana no se olviden. Vamos a despedir ahorita. Mañana no se olviden a las 11 de la mañana. Espectáculo por Frecuencia Latina. La vamos a pasar genial. El viernes desde la playita. Así que lo vamos a disfrutar mucho. Y es ahora la repetición de lo mejor, de lo mejor, de 10 a 11 por Frecuencia Latina. Así que les mando que me quede hasta la 1, dice. Un beso para Rosa Miltroso. Un beso para todos. La Poli también se quiere despedir, chicos. Ahí está. ¡Chau!